¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Vas a picar estos dos? Yo a la vez detrás tenía la Vanessa. Te están llenando otra vez del lodo. Voy a pelar los huevos yo. El día de ahora... Siempre que salimos llueve. Aquí ya viene pringando otra vez. Este cuadrito, pa. Qué bonito ese color vos. Esto está bonito. ¿Cómo ven? Esto. Y tenía un montón. Está bien bonito. Solo que no me cuadra mucho porque... Estas cosas deberían ser hasta aquí. No. Yo por aquí estaba sujetando. Ay, miren el sol. Gracias Tecito por mandarnos el sol, ¿verdad? Así se ve en videos. Full HD. Con el sol. Lo mejor bien bronceado, ¿verdad? Jajaja. ¿Te ayudo? No. 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 Tiene que estar en un término medio. Sí, la verdad es que... No, pero está lloviendo, va. Sí, se pringan. No, pero aquí estamos bien, Gabriel. Bien, ¿qué más? Yo me llamo de jocote. Ustedes tanto que mencionan jocote. No, no hemos mencionado jocote. Ni se nos han gustado por la cabeza. Por eso se han de ver maduros, doctor. Sí, ahorita sí. Esa es la azul. A donde mi abuela estaba en verde. De verdad. Así como estaban aquí la vez pasada. ¿La primera vez? Ajá, verde. Que cuando vaya de nuevo no va a haber... Sí, vamos a echar la... La mesa de plástico. La mesa de plástico sí la vamos a traer. Porque aquí la vamos a ocupar un montón. Porque si venimos a cocinar. No, ni hija. También a chambiar. También a chambiar. Las dos cosas. Porque nosotros como Javi les damos dos cosas a la mesa. Nosotros vamos a... Si, vamos a ir. O la mete dos a uno, vos te lo pasas así. Ah, sí, iré. Eso, iré. Sí, iré, Karina. Va, que sí, iré el cartón. Mira, te besen la gente... El cartón de huevo, te... Ah, sí. De verdad, sí. Ok, iré. Escucha, Gabriel, que tenemos la mesa a ver. Es bien escándalo. Es igual que la caricha. Me voy a poner en la piel. Es igual que la vamos a hacer así. A bejita chiquita. Esos sí como... Con un sacate que te esté así. Si. Ay, su papá, hombre. Lo he visto. Vale, miren, vamos a preparar unas tortillitas. Tostadas con frijol. Con frijolita. Es chelada, pensé que iba a decir no, porque no saben completar. Son tostadas. Algo que nosotros nos acabamos de inventar, es como un snack. Unas tortillitas tostadas con frijolitos, chirimolitos, huevitos. Chirimolitos. Frijolitos. Ay, ya dije frijol. Otra vez frijol, otra capa de frijol encima, porque ojalá eso trae. Es que miren, ¿saben por qué no le echamos más cosas? Le iban a echar aguacate, pero cuando nosotros veníamos estaba lloviendo. Todas las salvas. No, la van a trazar hasta las cejas. Mira, bueno, esa bolada se le ha quitado esa teleta. Quizás la vamos a... Aquí nos vamos a quedar bien bronceadas. Bonita. Qué bueno está. Ya está hondo para que estemos ahí. Nos vamos para allá. Yo siento que ya se va a ir el sol. Mira, ya está apagando. Lo voy a dejar así. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento. Acabo de dejar de vuelta. Sigo, más cebolla. Más cebolla. Más cebolla. Más cebolla. ¿Me gustan las cebollas de este, Pepe? Sí, a mí me gustan las cebollas crudas y el tomate crudo, pero con limón y sal. ¿Y a vos? También las cebollas con limón y sal. Sí, me han picado los cebollas. Es el día de aguda. Yo, yo sí, las cosas grasosas las he visto un montón. Yo prefiero comerme aún. No, mamita, yo las tortillas bañadas en aceite, está escurriendo el aceite, me los como. No. Yo sí. Y dice que se come las tortillas y después cuando le sobra el aceite. Miren, gente, yo estoy gordita, pero no tengo nada, babicha. Sí. Nadie me intermedia. Yo estoy seca y estoy ya que unos tres días de vida me quedan. En cuadritos aquí vas a partir los huevos. En cuadritos. No, pero fíjate que quizás no lo vas a partir en cuadritos. En rodajas. Ajá, en rodajas. En cuadritos este va a desmoronar todo. Ajá, sí. Va a quedar así, porque es queso desmoronado. Como que es queso, es abainao. Es abainao. Ay, mira. Como es el huevo, babo. Ah. No, pero soy esto, huevo. Ay, no. Blackie, vas a ver. Shh. Váese. Blackie. Shh. Hola, mi amor. Hola, coito. De aquí para adentro no miramos nada, mamita. Dismantalo, que no me ha ido. Me siento rara del cuerpo porque ando demasiado picor en las piernas porque me han picado los anfumbios. Picor. ¿Picor? Me encantan los colores que andan ahorita. Se ven súper divinos. Se ven los colores aquí en los videos. Están bien encendidos los colores, ¿no? Uh-huh. Hola, Karina, anda bien opaca. Pero se ve, está bien bonito el chorqueante. Sí, en la oscuridad. Los chores están súper, súper divinos, divinos. ¿Sabes por qué salen así como un color ahumado, como color polarizado? Porque se hacen así porque están demasiado cocidos. ¿Crees? No. Bien. No se cae. Muy bien. Y desmoronado. Mira, hizo los exámenes aquí. Sí. No me ha llevado respuestas. Es lo mismo hacerlos todos que hacerlos luego. Salita, ¿no trajiste? Oh, bien. Ya le echamos acá. Juguemos tortazo. Esa quebrada se hace, ¿sí? Sí. De veras, bicho, hubiéramos hecho de eso. Uy, todo lo llevamos. Después. Debo la tijera aquí. En otros. Come. Ya tú es una gran gamba. Vaya. ¿Y mañana fuéramos al río? Sí. Y ahora le vamos a echar algo. Acá va. Pero temprano quizás vamos a venir, bicho. Levantémonos. Levantémonos temprano, bicho. Primero le echamos. Pues que para atrás tenemos que levantarnos temprano porque llueve en la tarde. muy tarde a las 8 7 y media a lo muy tarde para mañana que nos olvido voy a preparar la primera primero le voy a echar frijoles la primera capa la primera capa de frijoles la segunda capa de huevo y el tomate primero el tomate y el huevo primero el huevo y después el tomate no lo pego muy poquito es que si, voy a pasar a la tienda a comprar todo pero miren que se viene al agua tengo hambre mamita por lo menos de comer esta bueno estos videos de comer ni queso y queso llena refri un montón de queso duro blando ay si, busque el mismo otra cuchara me la traigo me la traigo como cuando estaba pidiendo hasta los chinos y te hubieras traído lo que está allá el cafecito, el termo y la otra cosa comete si me la traigo todas comen pero nadie se acuerda de hacerle heladores ¿verdad? que valga dijo lo vos ni ella bien porque no ha hecho para ella si ella hubiera hecho para ella si tendrías razón que le digan ni ella miraban ya no se te alborota el pelo y ya no se te alborotas como antes si no te lo cuidas voy a traerlo o después de que te ponemos eso voy a traerlo es rico porque como no comemos hay que hacer una tortilla con sal ahí están las cosas y huevos Dore echarle unos uno tres dos miren lo que me hizo la gala miren que rico a mi lo cocino me gusta es el el chile por qué el chile es la verdura mas queda hizo falta el pepino bueno mi gente nos vamos a despedir nos vemos en un próximo videito bye ven a cortarlo van no esperado no esperado no esperado tambien que ver